Muy buenos días a todos, soy Folagor, y bueno, hoy estoy para contaros por qué no he estado subiendo vídeos estos dos días. Pues principalmente la culpa es tuya, es tuya, hijo de puta, es tuya. Bueno, en fin, lo he dicho por Twitter, pero seguramente, como hay muchos de vosotros que no me seguís por Twitter, pues me veo en la obligación de hacer un vídeo y contarlo, y bueno, así os cuento lo que me ha pasado. Bueno, en fin, iba yo tan campante, el día después, el día después de subir el vídeo de 32 minutos de la región de Kalos, que por cierto ha sido un éxito total, muchas gracias a todos, enciendo el ordenador, este ordenador, aquí lo veis, y nada, lo entiendo, y me pone que no tiene pilas el teclado, el teclado del Mac, pues muy bien, me dispongo a hacer lo siguiente, vale, sabemos que las pilas están aquí, ¿no? A ver, aquí, a ver, a ver, ¿enfoca? ¿Enfocas o no enfocas? No quiero enfocar, no quieres enfocar, ahora sí, las pilas están aquí, más o menos, ¿no? No enfoca muy bien esta cámara, no sé por qué, pero bueno, en fin, da igual, lo debería hacer manual, pero bueno, y para abrir eso, para abrir esto, necesito meter una moneda y darle vueltas a eso, ¿no? Pues bueno, vamos a hacerlo, vamos a ver si puedo hacer que lo veáis, y si no, pues me sabe mal, pero no puedo hacer nada. A ver, más o menos es esto, ¿no? A ver, ahí está, ahí está, ahí está, no, la verdad es que no va el enfoque y no sé por qué, vamos a ver si puedo enfocarlo yo, vamos a ver si puedo enfocarlo manualmente, un momentito, a ver, ¿manualmente sabes Fola o no sabes? A ver, ahí, ahora sí, muy bien, coge la mano y lo abres, ¿no? Lo abres, si sabes Fola, ahí está. Lo abres, ¿no? Muy bien, y aquí están las pilas, ¿lo veis, no? Pues muy bien, la gracia de esto, y es por lo que estoy contando, es porque no se pueden sacar, no se pueden sacar, siempre he podido sacarlas y aquí no se pueden sacar, lo siento, no se pueden sacar puto teclado, en serio, teclado de Mac, teclado de Apple, de Apple, mira, de Apple, es que, ¿qué es esto? Mira, se me ve, ¿qué es esta puta mierda? O sea, en serio, es que no lo entiendo, no lo entiendo. En fin, chicos, lo que pasa es que he tenido que cambiar de teclado y he estado dos días porque, bueno, en fin, porque he estado dos días porque por si lo podía arreglar o no, y realmente no se puede arreglar, pero estoy en garantía, Mac, creo que tiene, bueno, Apple tiene dos años de garantía y mi teclado, bueno, mi ordenador, a ver si puedo enfocarlo, mi ordenador tiene más de, menos de dos años de, bueno, desde que lo estrené, por así decirlo, de hecho tengo el vídeo del unboxing del 25, no, del, sí, del día 25 de diciembre de 2012, creo que, de 2011, perdón, en 2011 me compré este ordenador, así que es lo que hay. Así que nada, me he comprado un nuevo teclado, he tenido bastantes problemas porque no me funcionaba bien con Apple, pero tal y cual al final sí, ya sé que puedo. Es un Logitech de mierda, eh, tampoco, ya me compré otra cosa. Me quiero comprar algún teclado mecánico o algún teclado mejor porque la verdad es que este, las teclas son un poco basurilla y no me hace mucha gracia, pero, coño, para tirar, pues ya me vale y por lo menos puedo grabar vídeos que es lo que realmente quiero. Bueno, aquí veis mi móvil, por la gente que, bueno, aquí veis mi habitación para la gente que no la conoce. Tengo un, tengo vídeos de mi habitación, eh. Mira, por cierto, esta es la autoescuela a la que voy. Bueno, esta es mi habitación, a tope. Esta es, mira, 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 oh, madre mía, por favor, por favor, oh, por Dios, Fola, por favor, Pokémon Oro. Y bueno, aquí veis muñecos y, bueno, colegio de Altamira, segundo bachillerato y ya está, poquito más, la verdad. Gorilas, ja. Bueno, poquito más, chicos, lo que os digo, que ya puedo grabar vídeos y que probablemente esta tarde tendréis otro vídeo de nueva información de Pokémon X e Y que se ha revelado hace, bueno, ayer se reveló y esta mañana han subido otro vídeo con más información bastante interesante y de que confirma realmente el creador de Pokémon, bueno, uno de los desarrolladores de Game Freak, confirma lo que es que la región de Kalos se parece mucho a Francia y lo confirma a él. Dice que ha sacado bastantes puntos del mapa de Kalos, de la región, de puntos exactos de Francia. Así que la verdad es que está bastante interesante y quizá lo analice no hoy, hoy va de otra información, pero sí que a lo largo de la semana que viene o ya veremos. También pasado veréis el final de Pokémon Esmeralda y al otro empiezo Pokémon Heard Gold o Plata. La verdad es que me apetece más jugar Plata que Oro porque el Oro ya me lo pasé, aquí lo veis, así que el Plata ya me lo pasaré. Pero bueno, en fin, espero que os haya gustado este vídeo, darle like, favoritos y todo lo demás y nada, mañana, bueno, perdón, esta tarde nuevo vídeo y mañana ya con la actividad normal del canal, ¿vale chicos? Venga, un saludo y hasta la próxima. Adiós.